Hola, ¿qué tal amigos de Tu Casa TV? Pues ahora sí nos encontramos en este gran festival, somos Rockfest 2016 y me encuentro con la guapísima... Lourdes Figueroa, yo me encuentro realmente sorprendida porque estoy con Alex, pero aparte de todo que el día de hoy les vamos a enseñar todo el color, los full trucks y la buena música, tú vas a poder tocar con tu banda, así que cuéntanos más acerca de eso. Así es, aquí atrás está el escenario alterno donde se presentarán bandas como Motor y obviamente presentarles mi proyecto original, Querétaro Beach, y pues también por ahí hay una onda de arte de Body Paint donde nos daremos un rol, ¿qué te parece Luli? Muy bien, pero lo mejor de todo es que en la carpa principal se van a presentar grandes como la Santa Sabina, víctimas del Dr. Cerebro, la cuca y muchísimo más rica comida que en Tu Casa TV. ¡Comenzamos! Continuamos con este gran festival donde el arte y la música van de la mano, me encuentro con Francisco y Jessica y una de las modelos del Body Paint, vean nada más, qué guapísima chica, así que nos van a contar ustedes un poquito de qué se trata esto del Body Paint. Pues mira, más que nada el Body Paint es una expresión artística, lo que Mega Body Paint México busca, pues es erradicar un poquito la condición del morbo en la gente, ¿no? Que la gente vea un lienzo vivo y no vea un cuerpo desnudo. Es muy importante para nosotros este día en el Somos Rock Fest hacer un tributo a estas bandas, obviamente con arte corporal. Me encuentro aquí con Abby. Saludos a Tu Casa TV. Yo soy Abby de Ritmo Peligroso, apoyando a rock y las bandas independientes aquí hoy. Mr. Abby, ¿qué opinas de este Somos Rock Fest Festival? Pues la verdad es que son las cosas más importantes ahorita en el movimiento de rock en México. Hay muchas bandas muy buenas, ahorita ya empezaron ahí adentro, pero yo vi una serie de bandas muy buenas aquí en el escenario alterno, que es muy chido. ¿Cuál es la banda que te ha impresionado más en este evento? Bueno, digo, sin lastimar a nadie, Motor. Motor. Motor, me gustó mucho Motor. Bueno, y muchos me preguntan tanto aquí como se preguntarán en su casa, Alex, y yo les quiero contar qué son estos brazaletes, esta gran cantidad. A ver, el primero, Alex, ¿qué te parece? El primero, el rojo, es prensa, para que nosotros podamos entrar y poderle mostrar a ustedes en casa todo lo que estamos viviendo acá. El segundo es All Access. Podemos entrar a Backstage con todas las bandas que están tocando, que también las vamos a entrevistar, pero Hospitality, o sea, si me enfermo o si me pasa algo, ¿me cuidan o qué? ¿Cómo crees, Luli? No, el Hospitality es donde todos los músicos o invitados especiales se vienen a relajar, a tomarse su bebida favorita y demás. Hola, yo soy Mayumi Toyoda. Yo soy El Dill, somos parte del grupo legendario Tijuana, ¿no? Así es, y estamos muy contentos, acabamos de tocar, estuvo súper chido, la banda increíble, todos rockearon excelente, y bueno, pues muchas gracias a Casa TV por esto y vengan a Estos Toquines, está bien padre, nuestro Rock Fest está chido. ¿Cómo se sienten por estar aquí en este festival? Somos Rock Fest. Pues, ¿cómo te sientes, tipo, tú? Yo la verdad... ¿Ya cobramos? Ya cobramos. Nos sentimos bien. Nos estamos a gusto porque ya se cobró, ya no hay problema de nada. Además, si es un evento de primera, ya lo vieron ustedes, tú también tocaste o ya vas a tocar. Bueno, para que vean todo en su lugar, todo bien organizado, qué chido que hayan eventos como este, ¿no? Dicen que de lo bueno poco y nosotros, Alex, hemos llegado al fin de Somos Rock Fest, pero definitivamente la gocé, espero ustedes también porque pudimos ver de todo, la comida, la gente, entrevistamos a diferentes personalidades y ahora terminamos acá donde nos encontramos en el camerino de todas las bandas. Y después de haber entrevistado a muchos artistas, a muchos rockeros, que la verdad, el rock nacional en México no ha muerto. Así que abusados, señores, queremos mandarle un saludo a toda la gente que le gusta el rock nacional mexicano. Señores, nosotros somos... Luli. Yo soy Alex y esto es... Tu Casa TV. Tu Casa TV. Tu Casa TV.